Lo que nosotros pretendemos en el día de hoy es dar un mensaje desde la Comunidad de Madrid de esperanza, de apoyo y de confianza también que están haciendo muchísimas asociaciones, muchísimas ONGs como la que hoy estamos visitando, que también tiene que hacer frente a las dificultades económicas y frente a las cuales el IBIMA y la Comunidad de Madrid también quieren reaccionar. Y en este caso lo que estamos haciendo es facilitar también por la vía de la reducción del coste de alquileres la posibilidad de sobrellevar en estos momentos esta situación de crisis económica. En este sentido, un 40% de los locales del IBIMA están al servicio de las organizaciones no gubernamentales, asociaciones como Danzadaón, que realizan estas tareas tan extraordinarias de integración y de apoyo a los más necesitados, frente a las cuales lo que vamos a hacer también es una política de reducción de alquileres que va a oscilar entre el 30 y el 80% del precio del alquiler y vamos a dar también unos periodos de carencia de seis meses para que se puedan ir desarrollando, implantando, etcétera, generando sus propios recursos para poder hacer frente a esos alquileres. En definitiva, lo que tenemos que hacer es, desde la dificultad que todos tenemos y de los escasos recursos que tenemos, administrarlos eficientemente, racionalmente, ponerlos a disposición de todos aquellos que tienen una necesidad o que están contribuyendo desinteresadamente con su esfuerzo a ayudar a la gente que más lo necesita y también apoyar a aquellos que con sus iniciativas tienen que contribuir a salir de la crisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!